TIGRES DEL NORTE Tras casi dos años de ausencia, los tigres del norte regresan a León. Pero el tradicional baile de octubre, que era famoso por terminar a las seis, siete o hasta las ocho de la mañana, tendrá otra fecha y escenario, sábado 8 de diciembre en el Palenque de la Feria. Los conocidos como Jefes de Jefes vienen en un concierto exclusivo para 7000 asistentes, capacidad de palenque, lo que causó desánimo entre algunos de sus admiradores. Ad Choices Advertising in Real Invented by Teats en el Palenque no se puede bailar bien, dijo una fanática, pues los conciertos de la agrupación siempre eran una fiesta masiva. Hace dos años, los tigres se presentaron por última vez en la velaria de la feria, y la asistencia fue de más de 10.000 personas, pero en años anteriores, habían convocado hasta a 20.000 fanáticos. Luego de una larga gira con Alejandro Fernández, titulada Rompiendo Fronteras, los norteños vuelven a México para presentar lo mejor de su trayectoria, que incluye éxitos como La Mesa del Rincón, La Puerta Negra, Golpes en el Corazón, Jefe de Jefes, entre otros. Compra tus boletos. El costo para ver a los tigres del norte es de $10,200, oro $900, plata $400, general $250. Los precios son más cargo por servicio. Se pueden adquirir en tiendas firma, Centro Max, Plaza Mayor, y Almacenes Roma, zona peatonal del Centro Histórico, o si lo prefieres, puedes comprarlos con tu tarjeta Visa o Mastercard en el sitio. www.boletofacil.com.mx También lee, clarividente predice muerte de Kate del Castillo a manos de rivales del Chapo critican Ernesto D'Alessio en redes por error al felicitar a Guanajuatense banda de K-Pop toca la puerta de Latinoamérica con canción de Luis Miguel invita a Juanes a mirar con buenos ojos al urbano precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!